Acabo de acariciarte No pierdo las esperanzas Con el tiempo y un ganchillo Mi vida Hasta las verdes se alcanzan Ven y ven y ven Chiquillo vente conmigo No quiero para pegarte Mi vida Ya sabes pan lo que digo Porque canto el ven y ven Se quejan muchas esposas De que luego sus maridos Mi vida En casa las llamen sosas Ven y ven y ven Chiquillo vente conmigo No quiero para pegarte Mi vida Ya sabes pan lo que digo Ven y ven y ven Chiquillo vente conmigo Chiquillo vente conmigo Música 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 Gracias por ver el video.